Bueno, pues están con nosotros dos integrantes de un grupo que se llama Dolores 360 grados en Dolores Hidalgo, con proyectos culturales muy interesantes, Rosa Marta, Rosa Marta, perdón, Santa María y Jennifer Rodríguez. Gracias por estar aquí. Gracias, Santiago. Y para empezar un evento la próxima semana donde vinculan cine con el tema de la equidad de género. Así es. No exclusión, sin exclusión de género. Sin exclusión, sí, así es. Gracias. Platíquenos un poco. Bienvenidas y gracias por venir desde Dolores Hidalgo hasta acá. Bueno, ¿qué las lleva a realizar esto? ¿Qué persiguen? ¿Cómo ha sido la preparación de todo esto? ¿Y qué esperan? Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Y bueno, nosotros nos conformamos en un grupo que se llama esos Dolores en 360 grados. La intención es, o el nombre de 360 es porque queremos ver a Dolores desde un punto de vista global, ¿no? De 360 grados, por eso. Entonces, somos profesionistas todos dolorenses de diversas disciplinas. ¿Trabajando ahí en Dolores? Trabajando en Dolores, sí. Entonces, nuestro interés es aportar a la ciudad, ¿no? En distintos ámbitos. Trabajamos, pues, mujeres, jóvenes, cultura, deporte. Y tenemos, pues, en este... No es su primera actividad esto. No. Ha tenido ya otras. Tuvimos, surgimos apenas el año pasado, en junio, y en septiembre hicimos una carrera de H10K, que, pues, fue la primera carrera que se hace así como en las ciudades grandes, ¿no? Entonces... Bueno, Dolores es una ciudad grande, la cuna de la independencia, ¿no? Bueno, debería ser una ciudad súper importante, ¿no? Con muchos problemas, eso sí. Qué bueno que haya grupos como estos desde la sociedad civil. Pero sígueme platicando. Entonces, eso, hicimos esa carrera un poco también para visualizar Dolores, no solamente, pues, que las fiestas patrias, las fiestas patrias son algo más... O José Alfredo. O José Alfredo. Entonces, que hicimos hacer algo, pues, deportivo, para que fuesen a visitar Dolores, pero también desde un punto de vista distinto del deporte, ¿no? Porque también hay gente que quiere correr y anda buscando carreras, pues Dolores ahora es una opción. ¿Les fue bien? Y nos fue muy bien. Era para 500 personas, se agotó, o sea, tuvimos un poco más de 500. Muchísima participación por todo, o sea, por parte de todo el mundo. O sea, que muy bien. Fue ese nuestro primer evento, no pudimos, o sea, ya no tuvimos tiempo de hacer más. Entonces, este año sí tenemos cuatro proyectos y uno de esos es el de la muestra de cine, ¿no? Que es Cine Exclusión, en donde, pues, juntamos dos de los ámbitos en los que nos interesa, que es la cultura y el empoderamiento de la mujer o el género, ¿no? Y bueno, entonces vamos a los detalles. ¿Qué van a exhibir? ¿Qué van a tener? ¿Tienen actividades académicas adicionales? ¿Dónde se lleva a cabo esto? Y bueno, para que la gente esté enterada y también pudieran asistir personas de otras partes, ¿no? Sí. Bueno, es una muestra de cine al aire libre, son cortometrajes, una cuidadosa selección del GIF, del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y es un ciclo de charlas por ocho mujeres, que se llama Mujeres que Tienen una Historia que Contar. Muy bien. Se realizará el próximo viernes 26 y sábado 27, teniendo dos sedes, que es la plaza principal para el viernes. Ahí es el cine, al aire libre. El cine es al aire libre, las conferencias en el Museo Bicentenario. Tienen que esperar que anochezca un poco para poder proyectar. Para poder proyectar. Empezamos desde las cinco de la tarde y el cine más o menos a las ocho de la noche, ya en el jardín. Y el sábado 27 tenemos como sede la Comunidad del Llanito, es una comunidad otomí importante. ¿Cerca o no tanto? Cinco minutos de la ciudad. ¿Y esta idea de estar en el centro y en una comunidad es también mandar un mensaje de que es sin exclusión? Así es. Sí, porque además es una comunidad bien importante que tiene una iglesia muy bonita, muy antigua, y donde es una comunidad otomí, o sea que tampoco, pues es eso, como integrarnos todo mundo, ¿no? ¿Repiten el programa que hay en el centro, en la comunidad, o varía? Varía, tenemos cuatro mujeres en el centro y cuatro mujeres en la comunidad. El sábado tendremos, por ejemplo, iniciamos con Macedonia Blas, que es una indígena de origen ñaño, que estuvo nominada al Premio Nobel de la Paz en el 2005, por el activismo que hizo en su comunidad. ¿De dónde es ella? Ella es de la Sierra Gorda de Amealco. En Querétaro. Sí, en Querétaro. Y cerramos ese día con Malú Michel, que es una destacada activista en el tema de género. Mujer política también, acaba de ser diputada federal. Y que es, por cierto, de Ángel León. Presido de la Comisión de Género en la Cámara de la pasada legislatura. Así es. Entonces, el sábado, a ver, vamos en orden. El viernes, las conferencias, ¿quiénes las imparten? Las charlas de estas historias de mujeres. El viernes va a estar, bueno, es Atzimba, no, a ver, perdón. El viernes va a estar Mónica Ramírez, Rocío Corona, que ella es historiadora y es integrante de nuestro grupo. De Dolores. Así es. Mónica, ¿qué hace? Mónica Ramírez es una artista emprendedora de ahí, de San Miguel, que trabaja con, pues, textiles con la gente que vive en su comunidad, o cerca de su comunidad, en San Miguel, en Nato Tonil, con parte de la comunidad, ¿no? Entonces, ese día va a estar ella, va a estar también María Esther Garza Moreno, que, bueno, fue diputada. De Garza, sí. Y que también tiene una asociación civil, es una mujer también que hace activismo, ¿no? Ella tiene la asociación esta para la Casa de Drogadictos de Guanajuato, ¿verdad? Sí. Drogadictos Anónimos. Sí, y va a estar, bueno, en principio estaba Sara Hop, pero al final no va a poder estar. Que les apoya el festival. Que nos apoya, exactamente, pero van a estar dos directores, una chica que tiene el corto bajo las brasas, que acaba de estar en Sundance, va a estar ella y va a estar un chico que es el director de las Miques, que es otro corto que se va a presentar. Entonces, ellos son los que van a estar el viernes y, bueno, después empezamos el viernes a las cinco de la tarde, pensamos que terminaremos como a las ocho y a esa hora será la proyección de los cortos, ¿no? Y el sábado, está Malumichir, está aquí. Macedonia, está Malumichir, está Rita Ferrini, que es una pedagoga que ha escrito varios títulos en educación y está Laura Casillas, que es una cuenta cuentos que tiene premios internacionales en este tema. Muy bien. ¿Y van a trasladar gente o esperan que llegue la gente sola en el caso de la comunidad o que sea la propia comunidad la que asista? ¿Cuál es la idea? ¿Habrá un camión de transporte urbano público parado frente a casa de visitas estacionado a las tres y media porque para empezar a las cuatro y media con el evento? De trasladar a las personas, de igual manera si se quieran regresar en el mismo transporte. Cabe señalar que las mujeres de esta comunidad tienen una, pues ya es tradicional, una muestra de comida otomi, en el que van a estar ahí ofreciendo sus platillos para el que guste ir a comer ahí, degustar las tortillas ceremoniales y todas estas cosas. Después de esto, ¿qué sigue? ¿Cómo seguir viendo dolores en 360 grados? Creo que va a ser una actividad que puede provocar, pues no sé, un sacudimiento de alguna manera, ¿no? Pues eso esperamos, o sea, nuestra intención es como que sucedan cosas en dolores, ¿no? Propiciar que sucedan cosas en dolores. Entonces, esta es la primera actividad de este año, la que sigue es, estamos preparando un programa con el tema de ciencia y tecnología, de llevar alguna actividad, como normalmente a lo mejor se presentan aquí en León, ¿no? Que hay actividades sobre proyectos, sobre ciencia y tecnología a la que uno puede ir, ¿no? Sin embargo, a dolores no llegan esas actividades. Y a muchos lugares. Sí, entonces nuestra intención es llevarlo. Estamos en charlas con el TEC de Monterrey y también con SCT, que tiene un programa de Punto México Conectado, que nos, estamos viendo que nos lleven unos cursos que son, pues, de trabajar con Legos, haciendo robots o así cositas interesantes para niños, sobre todo, y para jóvenes. No, pero ante vista al CIO aquí en León, el Centro de Investigación Cinectica, que hace mucha divulgación también. Sí, así es. Pues estamos viendo, ¿no? Estamos, esa es nuestra intención para hacerlo como en abril, en torno, pues, al Día del Niño, porque esto está muy enfocado a los jóvenes. ¿Y se involucrarán en otro tipo de actividades más sociales, aparte de la difusión cultural? Digo, es pregunta nada más. Bueno, uno de nuestros objetivos importantes es hacer investigación sobre las políticas públicas, que sean, pues, en el Estado, pero sobre todo en nuestro municipio. Reciente, el día de ayer participamos en el foro de consulta para la iniciativa de la Ley de Movilidad. ¿De la Ley de Movilidad? ¿Sí participaron ustedes? Sí, así participamos. Que fue un relajo. Así es. Y realmente las asociaciones civiles que traíamos, pues, a opiniones sobre movilidad fuimos las menos. O sea, esto era un tema más politizado. Y politizado y de empresas también. Exacto. Entonces, bueno, nuestra idea es, pues, aportar el conocimiento interdisciplinario que tenemos para... ¿De profesión que son ustedes? Yo soy pedagoga. Muy bien. Yo soy arquitecta. Muy bien. ¿Y les hicieron caso ahí los diputados a su propuesta o van a haber apenas... Pues, esperemos. Vamos a estar al pendiente de lo que nosotros aportamos para que se... Pues, para que se tome un poco en cuenta, no porque a nosotros nos beneficie, sino porque es importante que tomen en cuenta los municipios pequeños en esta ley. Además de que, perdón, en ese, justo en ese tema nosotros tenemos, o sea, una propuesta, uno de nuestros proyectos es, pues, llevar o hacer la gestión a lo mejor para que hubiese bicicletas de estas compartidas como hay en la Ciudad de México, en Dolores, ¿no? De ponerlas. Sin embargo, esta ley, pues, no decía mucho de eso, ¿no? Entonces, sí nos interesa que la ley hable o diga algo, ¿no? Porque sí nos interesa, por ejemplo, Dolores es una ciudad bien, pues, pequeña y plana. Caminable. O sea, en la que se puede andar perfectamente en bicicleta. Pero siempre y cuando la respeten los otros vehículos, ¿no? Sí, o sea, faltan cosas, ¿no? O sea, falta sensibilización y a lo mejor otras cosas, pero creemos que es factible que Dolores se mueva en bicicleta, ¿no? Entonces, pues, estamos en eso, estamos queriendo hacer también, pues, investigación, proponer, sobre todo, pero, pues, necesitamos también que nos hagan caso, ¿no? Muy bien. Pues, y si no, vienen aquí y nos vuelven a platicar si no nos hacen caso, porque hay que insistir por todos lados. Claro. Éxito en lo que van a llevar a cabo la próxima semana es viernes y sábado en Dolores y Dargo Plaza Principal, 5 de la tarde, y luego en la comunidad, recuérdeme el nombre de la comunidad. El Llanito. El Llanito, y en Dolores y Dargo el sábado, pero con conferencias muy interesantes de mujeres que tienen historias que contar, y luego cine también. Sí, así es. Que será una muestra del GIF. Bueno, ya las buscaremos cuando pasen otras cosas en Dolores y Dargo para que nos hagan su opinión, porque sí pasan cosas por ahí y de repente no tenemos mucha gente a quien recurrir. Sí, pasa. Sí, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias por el espacio. Vamos además a estar pendientes para que acuda por ahí al GT de Zona Franca a ver cómo resulta este experimento en Dolores y Dargo. Vamos a las noticias después de la pausa.